Bienaventurado el que paga, bienaventurado el que cree Bienaventurado el para mí, el que no se da sin reyes Bienaventurado el respostante, son los fracos, son los fracos Y los fracos, son los fracos, son los fracos, son los fracos Y me muñanaba con una sorpresa y una oración Bienaventurado el respostante Bienaventurado el respostante